El anjo de la soledad Ya no me busca y no me escucha más Y mis sentidos no saben qué hacer Y los recuerdos se resbalan de mi mente Mi sombra no me sigue más El universo apunto de estallar Y los sonidos que hablaban de ti Ahora son ecos que rebotan en mi mente Conexiono planetas Me hace falta una estrella Para quien gira Por una eternidad completa Conexiono planetas Me hace falta una estrella Para quien gira Por una eternidad completa Conexiono planetas Me hace falta una estrella Para quien gira Por una eternidad completa Por una eternidad completa Conexiono planetas Ese es un inventario Gracias por ver el video.